Hola amigos de 15 grados norte, que gusto saludarles, quiero comentarles que me encuentro en las instalaciones del Liceo Manantial de Vida y me encuentro pues super acompañadísima de un personaje guatemalteco muy conocido por todos nosotros, se trata de Juan Carlos Sassvin quien en realidad pues tiene mucho que contarnos acerca de su trayectoria de vida y que yo estoy segura que muchos allá en casita pues admiran, lo admiran por su trayectoria, pero queremos conocer un poco de la historia de él, queremos que nos comente como es que se ha introducido en la televisión nacional, algunos consejitos por ahí también para nuestro proyecto de vida algo motivacional para todas las personas allá en casita que nos están observando, así que bienvenido Juan Carlos, mucho gusto Gracias, gracias por la oportunidad, es un honor estar acá con ustedes, un saludo para todos Morales y Zaval de verdad es un municipio que yo aprecio muchísimo, he estado varias veces acá con ustedes y pues contento de poder inspirar, hoy hemos estado acá en una visita en el Liceo Manantial de Vida también estamos con la municipalidad trabajando en los proyectos de capacitación y pues estaremos este domingo también, les invito si pueden venir a la Iglesia Lluvias de Gracia estaremos compartiendo una charla motivacional para la familia y contentísimos porque estoy convencido que Guatemala es un país de oportunidades es un país donde las cosas se pueden hacer, donde los sueños se pueden lograr y pues ese es el mensaje que de una o de otra manera llevo a las personas que me escuchan Bueno y definitivamente mencionabas algo muy importante Juan Carlos y es que en Guatemala si se pueden hacer los sueños realidad pero todo tiene que tener mucha disciplina también y mucho amor y fe en lo que uno hace entonces paciencia, esa es una palabra fuerte de verdad pero que es muy importante que la apliquemos en nuestra vida Juan Carlos, como fueron tus inicios en el medio de las comunicaciones todo lo que te ha sentido incluido en tu vida para también inspirar a los demás Gracias, voy a empezar por el final porque a veces muchas personas cuando ven personas exitosas en la televisión o en los medios de comunicación podrían pensar, ay esa persona seguro es de una familia adinerada o sabe que conectes tiene y por eso es que logra esas cosas pues Dios me ha dado el privilegio de estar precisamente en Noticiete estuve 7 años trabajando como presentador de noticias en Noticiete soy locutor de cabina ya como por muchos años no voy a decir cuánto porque si no me calculan la edad y trabajo como locutor de comerciales en este momento una de las campañas que tengo al aire es precisamente la campaña de prensa libre libre como tú yo tengo el privilegio de hacer esa voz donde desafío a los guatemaltecos a que actúen en el derecho de su libertad y entre otros clientes por ejemplo a veces usted ha escuchado mi voz en la radio cuando yo digo entonces ese es mi trabajo y cuando uno ve a gente como Michael Phelps digamos ganando 23 medias de oro o como Lionel Messi ganando premios o como Cristiano Ronaldo uno piensa que esa gente ya se hizo así y la vida le sonrió y le abrió las puertas de par en par para que lo hicieran y no es así, no es así en ninguna parte del mundo no es así en Guatemala pero sí es posible yo desde niño realmente sí me gustó la gente pensé que iba a ser cantante me gustaba cantar y declamar pero fue un maestro el que me descubrió a mí el que realmente me dijo mira tú tienes madera como para ser locutor deberías intentarlo y bueno mis inicios comenzaron en una estación que se llama Galaxia La Picosa y pues no era tan bueno la verdad era muy malo como cualquier persona que no sabe hacer un trabajo nadie nace sabiendo yo siempre digo que uno nace en una profesión y se hace a través del entrenamiento o se hace a través del entrenamiento y luego nace al ponerse en contacto con esa vocación entonces yo creo que ese fue mi caso yo no nací locutor no desde niño me dijeron usted va a ser locutor fue como a los 20 años que me puse en contacto con la comunicación y pues trabajé varios tiempos de noche de 11 de la mañana a las 6 era lo único que me dejaban tocar el micrófono y ahí fui aprendiendo algunos años trabajando de noche luego pues la curiosidad nos fuimos metiendo en más aspectos de la producción y la verdad es que por varios años no tomé en cuenta la educación formal y había llegado a cierto punto en mi carrera donde estaba bien sin embargo reconocer que necesitaba la educación formal creo que fue una de las claves para llegar hasta donde yo quería estar regresé a la universidad salimos de la universidad sacamos una maestría y ponernos en contacto con el conocimiento más la práctica realmente creo que finalmente fue lo que nos trajo hasta acá en la comunicación aunque yo estoy usando la comunicación para motivar mi máximo deseo es que los guatemaltecos desarrollen su máximo potencial esa es mi misión de vida ayudar a las personas que desean ser mejores de lo que ahora son y desarrollar su máximo potencial yo creo que los guatemaltecos en medio de tantas dificultades hemos logrado muchas cosas buenas si nosotros nos damos cuenta de quienes somos realmente de que podemos y nos creemos que podemos podemos hacer grandes cosas yo le digo a los jóvenes cuando hablo con ellos ¿cuál es la diferencia entre un bebé que nació en Argentina un bebé que nació en Alemania y un bebé que nace en Guatemala y que los tres se dediquen a jugar fútbol? personalmente yo creo que no hay ninguna hay muchos enseñamientos, factores pero lo más determinante a mí y lo único que realmente vale la pena es que al niño que nace en Alemania al niño que nace en Argentina desde que nace le dicen tú puedes jugar fútbol los argentinos nacimos para jugar fútbol los alemanes nunca hemos perdido pero nos ha costado tiempo eso dicen ellos siempre cuando tienen un partido mientras que los niños de Guatemala cuando miramos que están intentando jugar fútbol le decimos ay mi hijo no perdas el tiempo que te vas a morir de hambre futbolista entonces esos pensamientos sumados de toda una vida creyendo que no se puede cuando se enfrentan en las canchas internacionales nuestros futbolistas contra futbolistas que toda la vida le han dicho que sí se puede contra futbolistas que toda la vida le han dicho que no se puede se nota la diferencia entonces si cambiamos la mentalidad de guatemalteco vamos a cambiar nuestro país y por eso es que me dedico a ser motivador excelente Juan Carlos prácticamente nos hace falta un poco de cultura para poder nosotros tener ese contexto motivador por parte de las personas que son más alegadas a nosotros pero definitivamente también tenemos que tener en cuenta que si no están esas personas a nuestro alrededor debemos nosotros buscarnos para que nosotros también nos sintamos que podemos desarrollar nuestras capacidades que podemos dar más de nosotros todavía entonces considero que tus palabras son motivadoras tanto para mí en lo personal yo sé que muchas personas en casita pues también lo están tomando en cuenta y qué bonito de verdad que ahora como lo mencionas te dediques a eso a poder apoyar a más personas por ejemplo yo te miro acá y te miro sentada en un set de Univision por ejemplo tan lindo, muchas gracias entonces la cuestión es que yo no puedo creer pero la cuestión es que tú lo creas y cuando tú te lo creas vas a lograr desarrollarte a ese nivel porque uno no puede desarrollarse más arriba del tope donde yo creo que puedo llegar aunque tenga la capacidad si yo digo no, yo solo puedo llegar hasta este nivel hasta ahí voy a llegar aunque tenga más capacidad entonces es necesario subir mis límites para que entonces pueda subir a esos niveles y así en todas las áreas de la vida podría decirle a un panadero que bueno, ningún trabajo es de migrante pero se va a quedar de panadero toda la vida o va a poner su panadería algún día usted es un buen mecánico se va a quedar de mecánico toda la vida o va a poner unos 5 talleres de mecánica o sea, ahí es a donde tenemos que ir los guatemaltecos y es que ahorita que tú mencionas eso se me viene a la mente un pensamiento que dice yo prefiero repartir volantes de mi propio negocio que repartir currículum entonces eso pues definitivamente ya hay automotivación y hay que ser emprendedores básicamente de lo que estamos hablando es de emprendimiento me encanta el pensamiento en la línea que estás diciendo Steve Jobs decía si no te dedicas a trabajar en tu propio sueño alguien te contratará para que trabajes en los sueños de él exactamente buenísimo Juan Carlos definitivamente para mí ha sido un gusto muchas gracias un ejemplo de vida para mí de verdad y vamos a seguirte los pasos ahí para bueno poder nosotros también tomar el tiempo pueden seguirme en mi Twitter Juanca Motivador Juanca con K Juanca Motivador y en Facebook como Vida Emotiva que es la empresa que dirigimos con las conferencias con mucho gusto ahí todas las mañanas pongo un pensamiento motivacional para animar a los guatemaltecos excelente en Facebook Vida Emotiva Vida Emotiva ok que ya todos nuestros televidentes en casita están tomando ya nota de eso para empezar a seguirte en las diferentes redes sociales si quisiera también invitarte para que des una charla motivacional en alguna empresa o un centro educativo ¿de qué forma se pueden contactar contigo? a través de las mismas redes sociales estoy muy activo personalmente yo las reviso o pueden enviarme un correo electrónico info emotiva arroba gmail punto com y mi correo personal es locutor juancarlos tal vez un poco más sencillo locutor juancarlos arroba hotmail punto com y con mucho gusto no se detengan por cuestiones de plata a veces uno piensa ¿cuánto cobrará? pregunten hablemos porque la misión de nuestra empresa es inspirar a los guatemaltecos en el camino pues la plata viene sola pero no es nuestro primordial objetivo obtener una ganancia inmediata sino ayudar a la gente a que sea inspirada así que pues va a ser un honor poder estar aquí en diferentes empresas inspirándonos ok me parece muy bien Juan Carlos un pequeño saludito ya el último y un último mensaje para todas esas personas que nos están viendo allá en casita para que les hagas el día y que les hagas el mes y el año y que sigan repitiéndose eso en la cabeza a cada momento cada vez que piensen que ya no puedes que no sirvo para esto todo me sale mal algo para decirle a las personas ahí en casa de que sigan adelante que le echen ganas que puedan salir adelante estamos acostumbrados a que las circunstancias cambien primero para que luego cambie yo y esa ruta es casi imposible siempre siempre debo cambiar primero yo y entonces cambiar mis circunstancias yo pensé que toda la vida iba a ser un vendedor en la capital le decimos chucos a los hot dogs tenía una carretilla una venta de chucos tenía 16 años cuando de alguna manera creo que Dios probablemente me visitó y me puse a pensar me voy a quedar toda la vida vendiendo chucos como digo ningún trabajo es denigrante pero lo que sí no nos debemos permitir es quedarnos toda la vida en el nivel mínimo y entonces ahí yo había dejado de estudiar y ese día yo dije yo tengo que regresar a estudiar porque la vida no puede ser esto para mí la vida tiene que ofrecerme algo más si alguien más lo puede hacer ¿por qué yo no lo puedo hacer? entonces ese día creo que empecé a caminar hacia la ruta donde yo quería no importa en qué momento se encuentre usted en este momento en la vida si usted decide que quiere ir alcanzar su máximo potencial y triunfar en la vida lo puede hacer no fue fácil eso fue hace unos 25 años cuando yo dije no, la vida tiene que tener algo más para mí 25 años después estoy en el punto donde yo quería estar desde el principio tampoco es de la noche a la mañana pero como dijo John Maxwell el éxito no es un destino el éxito es un camino entonces yo quiso a caminar y ya me siento exitoso desde ese primer día cuando yo estaba a las 11 de la noche que era el único tiempo que me dejaban hablar yo ya me sentía exitoso porque estaba haciendo lo que yo quería y me decía me acuerdo que alguien me dijo mire usted tiene carita así como de receptor de vano deje de estar ganando una miseria ahí y vengase a trabajar le presto un trabajo me ofrecían como cuatro veces más sueldo en aquel entonces le dije bueno gracias pero yo sueño con ser locutor y voy a pagar el precio de este sueño la manera en que uno puede saber si realmente el sueño que uno tiene es de verdad mi sueño es el precio que está dispuesto a pagar por ese sueño está dispuesto a pagar cualquier precio es tu sueño seguramente esto tenemos que repetirlo constantemente Juan Carlos muchas gracias por este espacio definitivamente como lo mencionaba anteriormente es un gusto igual para mí y muchas gracias entonces yo estoy segura de que a todas las personas en casita les ha encantado esta entrevista y les va a servir muchísimo y bueno para todos los que están en casita viéndonos a través de Canal 9 en cámaras César Pérez y su servidora Ennin Rodríguez César Pérez